La puerta de nuestra historia durante la Guerra de Independencia fue el escenario de dos enfrentamientos armados entre patriotas y los realistas. Por cierto, que los realistas siempre fueron triunfadores. Es también, por casualidad, el único lugar donde Vicente Campoelías es derrotado por José Tomás Pobes. Eso ocurre el 3 de febrero de 1814. Con esta derrota de Campoelías, aquí en la puerta, José Tomás Pobes tiene la llave, la válvula abierta para dirigirse hacia Caracas, atacando a los patriotas. Y es el preámbulo de la célebre Batalla de la Victoria, que el 12 de febrero del mismo año 14, José Félix y Rivas libra. Y cuando está a punto de ser vencido, es Vicente Campoelías quien le da el triunfo a las armas patriotas. En cuanto al monumento, es el general Gómez quien, en conmemoración de estos hechos históricos, ha sido para destacar la coincidencia de que él mismo combatió en este lugar. Saliendo victorioso, mandó a construir este monumento que tiene forma de portal. Saliendo victorioso, mandó a construir este monumento que tiene forma de portal. Saliendo victorioso, mandó a construir este monumento que tiene forma de portal. Saliendo victorioso, mandó a construir este monumento que tiene forma de portal. Saliendo victorioso, mandó a construir este monumento que tiene forma de portal.